... ... ... ... ... ... ... ... que me rebañó mi tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Pastores, pastores, es imposible soportar este frío ante esta majestad, pues si ustedes quieren recibir algo de mí, preparen una buena cena y un buen vino para fuerza en el camino. Creo que nos descaría. ¡Vale! ¡Está bien, pastores! Por tequila no se aflija, que ya mandará a mis criados a que los preparen. ¡Vamos, Creufa, Julieta! ¡Luego, luego! ¡A prepararlos! ¡Luego, luego! ¡Estos líquidos sabrosos! ¡Y después de esto, cada uno a su reposo! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Quédate por mal, condenación y bien Ya todos se van, yo me voy también Ya todos se van, yo me voy también Vamos los pastores, la pascua pasó Otro año nos vemos y nos quiere Dios Otro año nos vemos y nos quiere Dios Adiós Virgen pura, adiós San José Quedimos al niño la gloria nos dé 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!